de esta ciudad y su partido, en el expediente seguido con el número G09, Beneficios Penitenciarios, redención extraordinaria, número 1 del año 2024, ha recaído la resolución que de forma resumida dice así, auto, en Melilla, 13 de marzo de 2024. Primero, siguiendo un año más lo que ya constituye una tradición, cual este año se cumple el 24º aniversario, el pasado día 24 de septiembre de 2023, festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el hermano mayor de la cofradía de nuestro padre Jesús Cautivo de Metinaceli, de Melilla, presentó ante la dirección del centro penitenciario de esta ciudad solicitud formal de liberación de un preso con motivo de la celebración del jueves santo, fecha en que dicha cofradía realiza esta acción de penitencia. Segundo, el centro penitenciario remitió a este juzgado propuesta para la concesión de libertad condicional anticipada a favor del penado vecino de Melilla, cuyas iniciales son FAM, quien fue condenado en la ejecutoria número 36-2018 del juzgado de la penal número 1 de Melilla, a la pena de 11 meses de prisión. Ejecutoria número 104-2020 del juzgado de la penal número 1 de Melilla, a la pena de 6 meses de prisión. Ejecutoria número 347-2016 del juzgado de la penal número 2 de Melilla, a la pena de 4 meses de prisión. Ejecutoria número 523-2019 del juzgado de la penal número 2 de Melilla, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Y tales penas suman un total de dos años, 47 meses y 30 días de prisión. El interno inició el cumplimiento de su condena el día 6 de mayo de 2020, por lo que cumplirá las dos terceras partes de su condena el día 17 de abril de 2024, las tres cuartas partes el día 15 de octubre de 2024, dejándola totalmente cumplida el 11 de abril de 2016. Dicho penado ha sido clasificado en tercer grado, con aplicación del régimen previsto en el artículo 82.1 del reglamento penitenciario, según la Junta de Tratamiento, en su sesión de fecha de 23 de agosto de 2023. El informe de pronóstico final de la Junta de Tratamiento es favorable. El penado acepta la tutela y el control de los servicios sociales penitenciarios. La cofradía de nuestro padre Jesús Cautivo de Medinaceli y el voluntariado cristiano de prisiones de Medilla se compromete a subvenir a las necesidades del citado interno para el caso de ser liberado. Tercero, reuniendo el citado penado los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia, se suspende la ejecución de la pena y se concede por petición de la cofradía de nuestro padre Jesús Cautivo de Medinaceli el beneficio extraordinario de la libertad condicional anticipada al penado FAM, que se hará efectiva el 28 de marzo de 2024. Festividad del Jorge Santo, fecha en que dicha cofradía y el voluntariado cristiano de prisiones, de forma coordinada con los servicios sociales penitenciarios, comenzarán durante el plazo de un año a tutelar a dichos liberados, prestándole su apoyo moral, auxiliándole en sus necesidades, conforme al diagnóstico de las mismas que se recogen en informe social sobre dicho liberado han realizado los servicios sociales del centro penitenciario. Todo ello en la medida de sus posibilidades según el compromiso adquirido en el expediente y, en definitiva, ayudando a dicho liberado para que se reinserte en la sociedad y en lo sucesivo pueda llevar una vida honrada en libertad. Igualmente, dicho liberado, si así lo decide libre y voluntariamente, podrá salir en procesión vistiendo la única y atuendo propio de la cofradía durante la extracción de penitencia del Jorge Santo, sin que ello constituya requisito cuyo incumplimiento enerme los beneficios que se le concede. Así lo acuerda y lo manda el magistrado juez del jugado de vigilancia penitenciaria de Medilla y su partido, de lo que yo, la letra de la Administración de Justicia, doy fe. Buenas noches. Nos encontramos aquí, tal y como efectivamente con la cierta ley de la letra de la Administración de Justicia, para proceder a la liberación de un interno, absolutamente en el centro penitenciario, que se ha granjeado precisamente la libertad a raíz de su buen comportamiento, lo que da luz, sobre todo a día de hoy, en nuestro ordenamiento jurídico, se conjuguen los dos elementos fundamentales para la finalidad de la pena, como es en primer lugar el castigo o la sanción del comportamiento delictivo, cuando está previsto en nota del Código Penal, pero al mismo tiempo el carácter de reeducación y reinserción social que la pena puede cumplir. Efectivamente, este penado ha cumplido como tal, ha sido acreedor de este beneficio y como tal ha sido merecido. Simplemente me gustaría agradecer a la cofradía y al mismo tiempo, tanto al voluntariado, que así le asistirá en el año siguiente a su puesta en libertad para subvenir todas sus necesidades, porque es una labor social que engrandece a esta cofradía de las imágenes que aquí a día de hoy. Simplemente me gustaría, finalmente, cuando me presento directamente en comunicación con él y decirle que se ha merecido este beneficio penitenciario, que aproveche esta oportunidad, prácticamente por el tiempo que está en libertad, pero para lograr esa reinserción efectiva y eficaz de nuestra ciudad. Procederse a la que se ha merecido este beneficio penitenciario. Reitero lo que acabas de escuchar aquí ante estas imágenes. El Papa Francisco dice que Dios tiene el nombre de paz y de libertad. Pues ojalá que esa libertad aproveches, que retomes tu vida, que la retomes con todo entusiasmo y agradecer indiscutiblemente a los servicios sociales del centro penitenciario, al voluntariado cristiano de prisiones y a la queridísima cofradía de nuestro Padre Jesús Cautivo de Meninacemi y María Santísima del Rocío. El esfuerzo que hacen, y aquí está también la colaboración de la Ciudad Autónoma, de nuestras queridas autoridades, para que, bueno, pues no te falte absolutamente de nada en este periodo de este año de regencia. Aprovechalo y que realmente la libertad sea ese nombre del Dios en que creemos todos. Que Dios te lo diga. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!